Para el que tenga alguna duditia, no tiene nada que ver con Igor, ¿de acuerdo? Y esto digamos que es un multiverso, ¿vale? Yo les explico, hay diferentes universos en el mundo y este es uno de ellos Este es Nueva York, este es Figor, no Igor, ¿de acuerdo? Yo soy la antítesis de ese hombre, el robot, ¿de acuerdo? Tengo pitio y tengo mucha lujuria ahí entre mañanos, ¿de acuerdo? Y básicamente, básicamente, y es eso Yo soy originario de la gran madre patriariosa, eso sí que no ha cambiado, por supuesto Bueno, sí, cualquier parecido con el otro, no me acuerdo cómo se llama, es pura coincidencia A mí, lo que me gusta es la fiesta, son las mujeres, el dineritio Y la verdad que me dedico a ser manager, ¿de acuerdo? Soy manager, también he hecho mis pinitios como abogado Y principalmente es todo y eso, soy la antítesis de lo que podáis pensar, ¿de acuerdo? Bueno, si ahora en el caso del acento se parece es porque soy ruso, ¿qué quieres que diga? Por todo lo demás, me gusta la fiesta, teope, me gusta... Me gusta la kiokkainia, entre otras cosas, me gusta premiar, me gusta el sexo en pequeñas dioses Y no me gusta para nada el amor, eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro El amor no me gusta El amor y huyo de ella, ¿de acuerdo? Puede ser, puede ser, puede ser, ¿eh? Perro, perro, la mejor no, la mejor... Uy, ¿y esto? ¿Y esto qué es? No, no, quítame, no, 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 quítame eso, quítame eso No, 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 uy, qué susto, qué mieditio Qué mieditio, no me gusta y esa música Esa música vamos a dejársela para otra continuación de lo que puede ser otra cosa A mí me gusta, a ver Esto no, ¿eh? No confundáis, no os confundáis Ya vengo, ya, 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 ya Esta mucho mejor para... Moskau, fremd und geheimnisvoll, Türme aus rotem Gold, kalt wie das Ei. Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt, in dir so heiß. Sous-titrage ST' 501